Los productos Metalco están en todo Costa Rica. En los techos de acero, en nuestros hogares, los tubos y perfiles que hacen fuerte nuestras construcciones, el poste que te ayuda a hacer el gol y hasta el mástil de la bandera son Metalco. Pida la caridad Metalco en láminas para techo, tubos y perfiles. Metalco 50 años, por encima de todo.